Con motivo del 80 aniversario de la Hora Nacional, la Lotería Nacional realizó el sorteo número 3.640 con un premio de 18 millones de pesos en tres series y un total de 54 millones de pesos. El subdirector general jurídico de la Lotería Nacional, Víctor Manuel Saucedo, recordó los objetivos del programa radiofónico, los cuales se han ampliado en ocho décadas. El 25 de julio de 1937 se transmitió por primera vez la Hora Nacional a través de la estación XEDT, emisora del Departamento Autónomo de Prensa y Publicidad, dependiente del Ejecutivo Federal. La conducción estuvo a cargo de Alonso Sordo Noriega. Desde su origen, la Hora Nacional fue concebida como un medio del gobierno federal para estrechar la comunicación con las sociedades y fortalecer la integración nacional a través del idioma, la cultura, las tradiciones y la creación artística. Con el paso del tiempo, el objetivo se ha ampliado a ámbitos como la orientación de los servicios públicos y las campañas de interés social y cultural, entre otros. Durante la celebración que fue ambientada por la Sonora Santanera, el director general de Radio, Televisión y Cinematografía, Amadeo Díaz, aseguró que es una fecha importante para ambas instituciones. Es para mí un gusto compartir con ustedes este día tan importante para la Hora Nacional, precisamente aquí, en un edificio tan emblemático para nuestro país. Es una fecha importante porque dos instituciones de profunda tradición mexicana, la Lotería Nacional y la Hora Nacional, suman esfuerzos para celebrar 80 años del programa más antiguo de radio en México. Con información de Isabel Mejía e imágenes de Erick Gómez, Notimex.